vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk vamos a hablar hoy de los sistemas de alquiler de mazos que existen para magic online ya sé que es el sueño que todos hemos tenido siempre en nuestras vidas el poder alquilar un mazo por ejemplo voy a una tienda a una tienda de la tienda de mi barrio la tienda de toda la vida a jugar un torneo pero no tengo ese mazo y hoy ese mazo vale 500 euros ojalá alguien me lo pudiese alquilar o prestar bueno pues en magic online existe desde hace unos años al menos existen dos opciones dos páginas web dos bots de intercambio importantes en magic online que se dedican a estos sistemas de alquiler de mazos ellos solamente te piden una tarjeta de crédito o paypal o algo por el estilo de modo que así están cubiertos si tú no devolvieses las cartas te las van a cobrar igualmente vale porque te tienen pillado con el sistema bancario así que no penséis en andar haciendo trapicheos trampas o lo que sea vale os comento un poco como va el tema tenemos cart no es publicidad vale o sea precisamente lo quiero comentar para que tengáis esta información y os voy a decir que yo en mi opinión yo nunca los he usado y nunca los usaría porque creo que prefiero pagar el dinero total por las cartas que estar pagando una una mensualidad por ellas vale ahora vamos a ver cómo funciona el sistema cuánto nos costaría y todo lo que tenemos que conocer o al menos lo más importante no tenemos card holder como uno de los principales y luego el otro es mana traders solamente hay estos dos que yo sepa y si hay alguno más es o muy poco conocido o de poca fiabilidad el caso es que estos bots estas son cadenas de bots que están en magic online como hemos visto en otros días en otras ocasiones aquí en el canal y bueno tú entras en magic online en la pestaña de intercambio pestaña de trade y tienen esta gente pues mana traders tendrá 10 o 20 bots a los que tenga card forward tiene sus 10 o 20 bots a los que sean entras coges las cartas y las devuelves cuando quieras básicamente el sistema es el siguiente tú pagas una cantidad de dinero por un mes o por seis meses o por lo que sea pagas una cantidad de dinero y puedes coger cartas por cierto valor vamos a verlo mucho más sencillo aquí con el esquema que tiene mana traders imaginad que escogemos la máscara de todas las opciones que tiene mana traders imaginad que cogemos la versión ultimate de acuerdo bien pues la ultimate te permite llevarte cartas hasta por valor de 1250 ticks todo el tiempo que quieras tú entras en sus bots coges hasta 1250 ticks en cartas de sus bots y te las quedas y las devolverás cuando quieras ellos te dicen vale aclaro que te dicen que por favor si no estás usando las cartas las devuelvas para que otros jugadores puedan disfrutarlas lo que sea pero la idea es que tú puedes tener permanentemente el valor de 1250 ticks en cartas puedo devolver unas coger otras el caso es que puedo estar permanentemente con 1200 ticks que no son míos en mi bolsillo y ellos a cambio te van a cobrar en este caso en el caso de mana traders una mensualidad en concreto de 110 dólares si es que pagas un mes pero bueno vamos a ponerse el mejor de los casos si pago la suscripción anual la de 12 meses me saldría tener 1250 ticks en mi bolsillo de cartas 100 dólares al mes 100 dólares al mes bueno 93 dólares al mes que son 100 ticks más o menos es decir que en un año ya habrás pagado los 1250 ticks a base de alquileres de acuerdo por eso digo que a mí no me sale rentable esto yo prefiero comprar las cartas y luego venderlas sé que cuando las vendes vas a recuperar un poquito menos del dinero que has pagado lógicamente porque los bots yo que sé imagínate las venden al 100% de precio te las van a pagar al 90% las buenas y además están las fluctuaciones del mercado es cierto que este sistema aunque es caro tiene muchas ventajas te evitas fluctuaciones hay cartas que a lo mejor suben de un tick a de dos ticks o un ticket un ticket a 50 o al revés de 50 ticks bajan a dos ticks de un día para otro de una semana para otra eso ocurre en magic online con eso te cubres tú pilla las cartas con ese valor y ya las devolverás cuando quieras y no te preocupas más que por pagar tus 100 dólares al mes o bueno 93 en el caso de que pille la suscripción de un año bien entonces solamente eso después que las puedes tener en tu en tu cuenta en tu cuenta en tu propiedad todo el tiempo que quieras y devolverlas y cambiarlas por otras siempre y cuando en total no sobrepases el valor de 1250 ticks en cartas vale voy a ponerme vamos a ver el ejemplo de cardholder vale he oído que unas son mejores en un sentido dependiendo de las cantidades básicamente y otras la otra opción es mejor en dependiendo de las cantidades vamos a hacer una comparación 1250 ticks vale imaginemos que vamos a cardholder y les vamos a pillar prestados 1250 ticks bien ellos te van a cobrar 31,25 dólares por semana si calculamos 31,25 por semana bueno está calculado de todas maneras 31,25 por semana por 52 semanas que tiene un año serían 1625 dólares en total vale si volvemos aquí a mana traders aquí te lo ponen de todas maneras por semana guau para cantidades altas incluso aunque cojas un único mes es mucho 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 más barato mana traders vale pero en cambio si nos vamos a la más pequeña vamos a ver la de 400 ticks si cogemos un año 400 ticks nos van a cobrar podríamos coger hasta 400 ticks de hasta en cartas de sus bots de forma permanente para nosotros vale nos costaría 34 dólares al mes a 7,84 por semana si vamos a cardholder y queremos tener 400 ticks en cartas nos cobran 10 dólares por semana dice que la suscripción semanal cuesta un 2,5 por ciento de lo que has pedido prestado básicamente es así de simple el 2,5 por ciento de 400 es 10 bien ahí hay algo de información adicional por aquí porque por lo que estoy viendo a priori como podéis ver todas las las cantidades que estamos pudiendo comprobar son más baratas en el caso de mana traders que en el caso de cardholder entonces viendo así los valores numéricos en grosso en grosso modo a grosso modo mejor dicho porque alguien elegiría cardholder si va a salir más caro que mana traders en un principio porque viendo las cifras es más barato mana traders y aquí entra un pequeño problema que por cierto esto se explican aquí en su información adicional o preguntas y respuestas y es un poquito esto availability disponibilidad y el nuevo lanzamiento de nuevas colecciones uno de los problemas de los sistemas alquiler y aquí ya no puedo dar más información porque no lo he probado nunca como os digo pero yo aquí tendría que si lo fuese a hacer si yo lo fuese a hacer os lo recomiendo si lo queréis hacer e informaros un poquito más entrando en reddit por ejemplo sería un buen sitio busco googleando poniendo en google loan account cardholder mana traders y a ver qué te dice google y que encuentres la información que sea porque yo me vuelo que la diferencia entre ambos va a ser esto la disponibilidad de las cartas tanto en general de las cartas como cuando sale un nuevo set cuando sale un nuevo set el mismo día que salen esas cartas tú las quieres ya para jugar pero seguro ya os lo garantizo que el mismo día que salen no van a estar en estos bots no las van a tener no vais a poder entrar en ellos a cogerlas seguro no sé cuántos días tardarán o cuántas semanas de hecho aquí un poco lo que dice en esto tenemos la tenemos la responsabilidad de en siete días dice aquí en siete días las tendremos disponibles las cartas o lo que sea yo he oído que con estos sistemas de alquiler a veces las cartas fallan y no hay la que necesitas o cuando sea una nueva colección tardan más tiempo en tenerla de lo que era deseable o cosas del estilo no sé si estos dan aquí alguna explicación acerca de nuevas lanzamientos etcétera etcétera porque aquí no hay mucha más explicación vale sí no dan mucha explicación what cards are stock dice todas tenemos todas las cartas de estándar modern pauper vintage legacy staples es decir todas las cartas que sean muy importantes pero cuando un staple se ponga muy complicado de conseguir ya veréis como seguramente alguna vez falte no y no haya todo no todas las cartas van a estar disponibles en picos vale en momentos álgidos o picos de metajuego de cambios fuertes de metajuego pero haremos lo que podamos no de toda manera dice aquí es raro que eso ocurra yo lo he oído en muchas ocasiones y eso que no estoy muy metido en el mundo de magic online o ese tipo de cosas pero bueno que sepáis un poco cómo va el tema ahora os digo existe esto es muy importante para los que no queréis pagar dinero por jugar a magic que lo entiendo perfectamente y es que existe tanto de cardholder como de mana traders un sistema gratuito vale cinco tics nos presta cardholder tú te registras y cardholder te va a prestar cinco tics en cartas para ti para siempre gratis por todo el morro las coges y las devuelves cuando quieras eso si te dicen por favor devuélvelas lo antes posible para que otro jugador pueda entrar a disfrutar de ellas o lo que sea cinco tics y además dicen por aquí lo explicaban algo no más detalles lo explicaban ellos porque estuve leyendo todo esto y decían crees que cinco tics son pocos no lo son con cinco tics en magic online se pueden montar un montón de mazos quizás no tan competitivos pero se pueden montar un montón de mazos free to play de 1 2 3 4 de hecho los días previos os he traído al canal cinco mazos de magic online los cinco que vienen de regalo con la cuenta nueva del magic online y valen menos de dos tics menos de tres tics valen todos ellos no el de pauper el de modern no son súper competitivos pero para unas partidas te valen y si lo único que queréis por unas partidas con cinco tics es más que suficiente para montar macitos con la inmensa mayoría de las cartas de magic online voy a deciros una cifra al azar el 95 por ciento de las cartas del magic online valen un céntimo o menos incluso pongamos que valen dos céntimos o tres céntimos el 95 por ciento de las cartas de magic online valen menos de tres céntimos entonces con cinco tics se pueden hacer muchas cosas vale podéis registraros en cardholder y tener una cuenta con cinco tics y mana traders también tiene un sistema gratuito el free plan que os da seis tics eso sí tiene un par de condicionantes primero que nos dejan coger más de 75 cartas y que ninguna de ellas puede sobrepasar 1,5 tics de valor esto simplemente es por sistemas de sport temas de seguridad o por lo que sea vale yo lo veo bastante interesante lo cual significa que podéis tener hasta 11 tics 5 de cardholder y 11 pero ni 6 de mana traders para tener 11 tics de cartas gratis para montar vuestros primeros mazos y como hemos podido comprobar si vamos aquí a magic vamos aquí a mi pestañita de magic si entramos por ejemplo en golfis podemos ver mazos de bueno voy a coger modem de acuerdo voy a coger modem porque es bastante interesante mazos budget decks de bajo presupuesto en golfis que podéis encontrar bajos mazos de bajo presupuesto muy baratos mira aquí hay uno de 12 tics aquí veo 18 pero es lo que os dije en otros vídeos que si entramos en este 18 o si entramos en este de 44 segura mira este vale 12 tics prácticamente ya con los 11 tics lo podemos montar 13 tics un poco lo mismo 20 tics vale voy a entrar en los dos que he sacado así al azar completamente 14 tics 15 tics vale entramos en esta dredge que pone aquí que vale 17 tics vale está esta en particular vale 17 tics porque el precio que hemos visto antes era una generalización no tiene por qué valer todas 12 no sé cuál era pero da igual 17 tics de acuerdo seguro que hay alguna carta que puedo quitar y bajar el valor mira ya está ley line of authenticity puedes quitarte esta carta ya sé que pierdes una carta del banquillo que pues es importante pero es que valen 3 tics y ya lo has bajado a 14 o mira las gemstone mine seguro que puedes encontrar otra tierra que dé mana multicolor que cubra un poquito el hueco vale y te ahorras 5 o 6 tics en el mazo vale es decir y seguramente con la blackburn en la blackburn esta mira igual en el banquillo lleva un path of peril que vale 10 tics o lo quitas y ya te has dejado en 23 tics el mazo vale mira silent clearing una tierra doble si es buena vale pero si la cambias por otra tierra doble blanca negra que cubra una función similar que cumple una función similar aunque no sea tan buena te vas a ahorrar 14 tics en este mazo mira te puedes ahorrar 24 tics y dejarlo en 9 ya y lo puedes jugar y de hecho a lo mejor jugar unas pocas partidas y ganar alguna y pasar un buen rato así que tenemos todos los sistemas y el tema de poder además conseguir los mazos gratis como hemos podido ver hasta 11 tics con los planes gratuitos que tienen ambas páginas bien otra cosa posible decir y aquí yo no recomendaría hacerlo porque primero creo que no está permitido de acuerdo pero no quiero decir algo que no esté permitido pero no no sé hasta qué punto de no está permitido o sea yo imagino que no estará permitido eso ya habría que leerlo y mirar y tal pero a mí se me estaba ocurriendo digo yo vale y si me hago 10 cuentas 10 cuentas de magic online con diferentes nombres el problema que te pide aquí veis es que no son tontos vale os van a pedir una cuenta de paypal o tarjeta de crédito os van a pedir vuestro vuestro nombre y apellidos dirección etcétera etcétera entonces claro pero y si tú tienes tú tu madre tu padre tu hermano tu primo te haces cinco cuentas de magic online y te haces cinco cuentas de cardholder y cinco cuentas de mana traders pues esos 11 tics se convierten en 55 tics vale que mana traders no te deja cartas de más de 1,5 tics y no te deja más de 75 cartas pero creo que con car con cardholder creo que no está esa limitación creo y aquí está comentado justo eso lo que os decía que con 5 tics se pueden hacer muchas cosas en magic online y es cierto con 55 tics y te puedes montar bastantes mazos de pero no digo no hagáis trampas vale creo que no se pueden aquí dice habéis podré más de una cuenta y aquí dicen estás limitado a una por cuenta vale dicen en tu casa te permitimos tener dos porque se da por hecho que tú y tu hermano o tú y tu padre o tu madre tenéis cuenta vale pues permitimos hasta dos por casa así que bueno mira cardholder explícitamente os deja tener dos cuentas no sé si mana traders habrá que verlas tendrá aquí unas listas o algo no aquí no la verdad que no 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 hablan de ello pero como te van a pedir cuenta del banco y tal pues ya con eso se limitan entonces bueno 11 tics tenéis luego ya ya cada uno con sus maldades y no intentéis andar haciendo trampas o mintiendo robando a esta gente porque tienen vuestra cuenta del banco o vuestro paypal y os van a recuperar el dinero vale o sea no vayáis con 1250 tics en cartas porque os van a quitar más de seguramente 1250 dólares de vuestra cuenta o más seguramente así que no lo hagáis bueno esto era interesante quería traerlo hace tiempo y ya lo hemos comentado hemos hecho prácticamente todo lo que se puede hacer de magic online con una cuenta nueva hemos probado los cinco mazos que ven de regalo cada uno de un formato ya hemos visto que eran pioneer legacy modem commander y pauper creo que he dicho los cinco distintos sino y hemos hemos visto un poco los primeros pasos en magic online he comentado un montón de cositas el comercio la compra venta hoy el alquiler de mazos y lo único que me queda es mirar el modo de juego que venía que bueno para las cuentas nuevas ese ese jump start o no sé cómo en magic online tenía un nombre distinto super jump pero pero bueno el jump start es super jump lo que en magic arena se llama jump in o salta a la acción que es para unos jugadores que te dan dos sobres de 20 cartas y te montas un mazo de 40 cartas con esos dos sobres directamente viene ya con tierras y con todo y como te dan unos player points unos new player points para que puedas jugar ese evento será lo próximo que hagamos y ya será para mí el fin del inicio el inicio de mi andadura en magic online y vuestra andadura vale que estamos compartiendo juntos y el comienzo de este canal como una segunda parte en el canal que va a ver dedicada a magic online porque este canal es un canal dedicado a magic arena además es el título del canal magic block tk magic arena en español vale es un canal de magic arena y lo va a seguir siendo y el vídeo principal del día por la noche a la misma hora de siempre nueve de la tarde hora de españa siempre ha sido así desde el primer día va a seguir siendo canal dedicado a magic arena y ese vídeo el principal del día va a seguir siendo de magic arena siempre lo va a ser todos los días va a estar ahí pero cuatro horas antes a las cinco de la tarde siempre hablo de horario de españa centro horario centro europeo a las cinco de tarde va a haber normalmente no sé si todos los días voy a intentar que sí que sea todos los días pero ya veremos cómo voy de tiempo y tal vídeo de magic online de cualquier formato de magic online pues seguramente aunque magic online tiene todos los formatos que existen en magic o prácticamente todos podríamos decir todos los oficiales seguramente no vaya a traer vídeos todos los días de todos los formatos los que más papelitas tienen porque ya he estado un poco yo tomando ya mis decisiones y viendo el que mucho abarca poco aprieta entonces tengo que centrarme en algo me voy a centrar seguramente en modern y en commander seguramente esos dos modern porque creo que es el mejor formato de magic online que no esté en magic arena creo que es el mejor formato las cartas así más carismáticas con más historia es un formato relativamente balanceado creo que modern está muy bien me gusta mucho más modern y creo que además es el formato más popular de los formatos normales o competitivos o lo que sea luego commander es un formato que yo no jugado nunca salvo una vez una partida que visteis aquí hace poco commander por petición popular yo llevo mucho tiempo queriendo subirme a la ola del commander porque parece que es el formato que más pega todo el mundo ve commander todo el mundo juega a commander todo el mundo quiere ver commander o mucha gente cuando digo todo el mundo quiere decir una buena parte de los jugadores de magic están metidos en commander y es una cosa que tengo que hacer y lleva mucho tiempo queriendo hacerlo pero en formato físico desde cero es una locura y además yo no suelo jugar físico presencial o sea no suelo jugar magic físico o presencial nunca entonces para mí commander es una locura y en casa con una cámara y tampoco me gusta prefiero digital y ahora que tengo la oportunidad gracias al magic online pues traeré commander también al canal pero sobre todo me hace entrar en sobre todo y no digo únicamente pero sobre todo va a ser estándar en magic arena aunque bueno algún día tocaremos otro formato de magic arena lógicamente y sobre todo va a ser modern y commander en magic online lo que no quita que algún día hacemos un vintage un legacy un paupero o lo que sea de del magic online así que bueno nada más espero que el vídeo nos haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego o